El tema del público en las ligas profesionales, que son así las consideradas, la ACB y la primera y la segunda división de fútbol, depende del Ministerio de Cultura y Deportes, del CSD, y estamos a la espera para saber si vamos a tener una regulación especial o vamos a tener la misma regulación en la que ahora ese mismo ministerio permite entrada de público en los cines o en los teatros. Ahora se da la contradicción de que en nuestro pabellón podría haber un concierto de música, pero de momento no nos han dicho que pueda haber espectadores, cuando nosotros tenemos una mayor capacidad para información de los asistentes, para una mayor trazabilidad, y de hecho en nuestro pabellón podría haber un partido de Leboro, pero de momento no sabemos si va a poder ver un partido de ACB, entonces esperamos que todas estas contradicciones que se dan a día de hoy se puedan resolver a la mayor brevedad. Comeza unha nova temporada en Obra do Iro, deixan claro o objetivo. Hay que mirar lo que tenemos claro, que es la permanencia, y a partir de ahí no hay que ponerle barreras a nada. Novo proxecto, como a sempre, con moitas caras novas, xogadores que apuntan alto e que apunta pozas traen compromiso. La verdad que son chicos muy inteligentes, yo creo que han pillado muy rápido todo el tema de lo que se pide, como se trabaja el día a día, y eso creo que ha sido una gran ventaja. La ambición, las ganas, el trabajo que están demostrando estos primeros días, la verdad que estamos muy satisfechos, y yo personalmente estoy muy contento, porque además son, como siempre, buenos chicos, gente educada, trabajadores y que se trabaja muy bien con ellos. Na estrella faltarán dos xogadores clave, Jay Cohen e Kartalov-Mizrak. Para solventar a inoportuna lesión do base turco, o clubo touman dun veterano de guerra, Albert Oliver, un especialista o rescate. No, no, sí. Sin duda, ya lleva, creo que son tres entrenamientos, y en cada uno ya ha demostrado que, porque lleva tanto año en la Liga, ¿no? La Liga comeza con tres partidos en siete días, a estrella este sábado ante Fuenlabrada. Comezar con una vitoria puede tener valor doble. Todas las temporadas que hemos empezado bien en casa, al final lo hemos encontrado a gusto, y creo que Fuenlabrada. Es un equipo que se ha reforzado muy bien, han hecho grandes cambios en la plantilla, y seguramente será un partido que ha complicado. Este será un aspecto de Osondosar, no partido ante Fuenlabrada. Es paradójico que en el multiuso Osondosar se pudiera ver un partido de la Liga Alep, un concierto, o una corrida de toros, por poner un ejemplo, ¿no? Y no vamos a poder ver a la gente, no vamos a poder ver a la obra. Necesar Valeiro, Obradoiro, vuelve a competición seis meses después, cunha pretemporada atípica e con dúas vitorias nos dous amigables que pude xogar, ante Guipúzcoa e Bilbao. Sí, llegamos preparados para competir con los rivales que nos vamos a encontrar. Primero Fuenlabrada, y que tenemos argumentos para poder llevarnos la victoria, que al final es lo importante. Na procura da primera victoria, enfrontaránse o Fuenlabrada, un equipo que fai da pelexa a súa forma de vida. Nos vamos a encontrar un equipo muy aguerrido, muy luchador en el aspecto defensivo y ofensivo, con mucha agresividad, un equipo que juega muy rápido. Na estrella, Moncho Fernández non poderá contar nin con mancado Ozmitrack, nin con Jake Cohen, que goza do seu permiso de paternidade nos Estados Unidos. Sabemos como é esta liga, todos os partidos máis complicados, en fin, e todos moi importantes, sobretodo empezando en casa. Entón, eu creo que, a parte de Fuenlabrada, nos concentramos en estar ben nosotros. Ha sido moitos meses de inactividade e, aunque non vai ser o mesmo, obviamente, sin público, sin ese puntito este que te dá a jugar en casa, esos nervios, ese ruido ambiente. Pero bueno, sí, la verdad es que tenemos todos ganas de empezar a jugar, a competir, ya en serio, aunque la verdad es que la pretemporada nos ha venido bastante bien.